Desde 2015 los mexicanos consideran la corrupción como el segundo principal problema en su entidad federativa solo por debajo de la inseguridad y de la delincuencia. En un contexto de prácticas y de alta percepción de corrupción, pues hay otro factor que cobra relevancia, la impunidad. La mayoría de los casos de corrupción no se sancionan, de acuerdo con la investigación realizada por el Instituto Mexicano para la Competitividad Ito Gil entre el 1 de enero del 2019 y el 31 de mayo del 2020, únicamente ocho estados reportaron haber judicializado más del 5% de las investigaciones iniciadas. Es decir, son muy pocos los casos llevados ante la autoridad competente para recibir una sanción. Ante la poca efectividad en la investigación de casos de corrupción y con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales en los estados, pues se analizó en el marco jurídico los recursos humanos y materiales, así como los procesos y resultados de las Fiscalías Anticorrupción en México, instituciones encargadas de la atención, investigación, persecución y prosecución de los delitos relacionados con los hechos de corrupción. La evidencia obtenida muestra que de las 29 Fiscalías Anticorrupción evaluadas, pues todas carecen de un protocolo de audiencias, de protección a testigos, entregas vigiladas y de operaciones encubiertas, lo que significa que hay pocos instrumentos normativos para realizar investigaciones de actos de corrupción. En 10 Fiscalías Anticorrupción, el nombramiento del titular se ha realizado por el Fiscal General, lo que limita obviamente la autonomía y pues genera incertidumbre en la estabilidad de su cargo. Únicamente cinco estados reportaron que el presupuesto de la Fiscalía Anticorrupción, pues se asigna de manera independiente al de la Fiscalía Estatal, lo cual permite asegurar la asignación de recursos y su correcta operación y ayuda a prevenir la interferencia de intereses particulares, pues en la planeación y ejecución de acciones. 26 Fiscalías Anticorrupción cuentan con medios para denunciar. De estos, 18 estados reportaron contar, pues con tres o más medios para interponer denuncias por hechos de corrupción. 14 Fiscalías Anticorrupción, entre ellas Jalisco, pues cuentan con convenios de colaboración con otras instituciones, tanto a nivel local como federal, pues para realizar investigaciones en materia de corrupción. Y aunque las entidades federativas, pues ya cuentan con una Fiscalía Anticorrupción, pues estas no tienen los recursos, la normatividad, el personal o los procesos adecuados. Por lo que esto implica, ¿no?, pues que los resultados aún son insuficientes e insatisfactorios. Pero, ¿qué es lo que falta por hacer? Pues garantizar la autonomía operativa y financiera de las Fiscalías Anticorrupción a nivel nacional, mediante la independencia presupuestaria de la Fiscalía General y priorización de delitos en materia de corrupción. Promover la recuperación de activos, así como de decomisos de bienes, objetos, instrumentos o productos del delito. Y, por supuesto, generar planes de persecución penal que prioricen los casos de investigación de manera muy estratégica, diferenciada y objetiva. Hasta aquí mi comentario semanal. Gracias.